Moxpan atendiendo, ¿qué cree? Una denuncia ciudadana. Así las cosas. ¿Cómo estás, Ixcel? Saludo con gusto. Buena tarde. ¿Qué tal, Elizot? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Como lo comentas, lo saludamos desde Santiago, Moxpan, debido a que una señora se acercó a Noti13 a evidenciar que una clínica dental está presuntamente realizando diversas irregularidades en sus intervenciones quirúrgicas. Aquí les presento el siguiente reportaje. Pues estoy muy molesta, muy enojada, porque creo yo que no se vale que nos engañen, ¿verdad? Realmente decir lo que es y ya uno sabrá si asiste o no asiste, ¿verdad? Pero sí estoy muy molesta porque tampoco el dueño de la clínica es la hora que no nos da la cara, ¿verdad? O sea, ella me dice, no, pues ya le vas a poner su diente y no pasa nada. O sea, para ellos no pasa nada, ¿no? Para ellos, para mí sí, porque es una piel, pues agrada, se puede decir para mí, ¿no? Porque, aunque sean pequeñitos, pero son míos, ¿no? Este es el sentir de Teresa Pérez, una mujer que fue víctima de una negligencia médica en la clínica Center Ultra Modern, ubicada en Santiago, Moxpan, en el municipio de San Pedro, Cholula. Hace ocho meses acudió a que le colocaran un implante de diente. Sin embargo, el practicante de estomatología que le dio el servicio se confundió y le quitó un diente en buen estado. Mire, yo acudí a esa clínica, este, porque yo quería unos implantes, este, fui y, este, me dijeron que sí, que no había problema, que me iban a cobrar siete mil pesos por cada, por cada corona. Entonces, pues eran cinco coronas las que ya había perdido. Y, este, pues sí, me estuvieron sacando las piezas que queramos, ¿verdad? Una vez que iba por los implantes, los dos últimos, estaban tratando de sacar una pieza, pues ya que me levanto, que me siento y le digo, oiga, ¿qué está haciendo? Me dice, pero le estoy quitando la pieza. Le digo, pero ¿por qué si vengo para que me pongan los implantes que nada más eran ya dos? Y me dijo, no, dice, pues es que es demasiado tarde, le dije, es que no puede ser demasiado tarde, porque si yo vengo a que me pongan los implantes, no a que me quite la pieza, ¿no? La mujer, con impotencia, se salió de la clínica, pero tuvo que volver a colocarse un implante más, ya que había pagado treinta y cinco mil pesos de su tratamiento y hoy solo exige justicia. Asegura que en este sitio dejan a los pacientes en manos de estudiantes estadounidenses que hacen prácticas aquí sin que ellos sean notificados, pues se supone que buscan y pagan por un servicio profesional. Los implantes, sí, pues ya se me cayó uno y la verdad cuando yo lo miré, pues este, es una vasca, de verdad que no sirve el material, pues ya a un mes de que me lo pusieron, la corona está toda manchada, toda fea y pues no, no es mexicano, me parece que viene de, pues de fuera, ¿no? No, no es extranjero, pero y está practicando pues con toda la gente que está llegando, ¿no? Ahora sí que lucran con nuestra salud, ¿no? Pero esta no es la única irregularidad que tiene la clínica, ya que en días recientes, uno de sus trabajadores fue despedido y quisieron obligarlo a firmar su renuncia voluntaria, pero él se negó, por lo que exige a las autoridades de salud acudir a revisar este lugar, ya que al menos siete personas han pasado por la misma situación que Teresa. Bajé un año ocho meses, yo estaba encargado del área de recepción, a partir del mes de febrero de este año me ascendieron, yo me encargaba de la organización de la logística, de la programación de implantes. Ellos firman un consentimiento en el cual ponen, pues que van a hacer su cirugía, pero pues muchas personas no saben que los que lo van a hacer, para empezar, no son doctores de aquí, son doctores que vienen de Estados Unidos. La compañía se llama Worley Implant Course, es una compañía americana dirigida por el doctor Michael Edward Worley. Voy a acudir a la Conamed, que está aquí en la ciudad de Puebla, para que yo platique sobre mi caso, porque hay muchas cosas en la clínica que no saben las personas. Noti13 buscó la versión de los dueños del negocio, pero no hubo respuesta a la petición. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Itzel Valencia, Noti13. Ahí lo tienes Elisut, este es el sentido de una de las afectadas, la cual exige a las autoridades de salud pública, acudir a este punto a revisar y a verificar qué realmente está sucediendo dentro de esta clínica. Pero bueno Elisut, sin más por el momento yo regreso contigo al estudio.